Música Grupo Ecoquintas se complace en informarles de la firma de un convenio corporativo entre el Grupo Ecoquintas y la prestigiosa Asociación Solidarista de Empleados de la Caja Costarecense del Seguro Social, ASEX. Con este convenio, todos los asociados de ASEX podrán adquirir una quinta con todas las facilidades que la asociación les facilita, tales como financiamiento, descuentos, ofertas y mucho más. Hoy me lleno de gusto, hoy es un día muy especial para nuestra empresa. Hoy en este acto se está uniendo la mejor asociación solidarista de Costa Rica con la mejor empresa inmobiliaria de Costa Rica. Hoy estamos firmando el convenio con la Asociación Solidarista de la Caja Costarecense de Seguro Social. Y me place decirles a todos nuestros clientes que esta empresa se fortalece cada día más y a todos los que no han invertido con nosotros, que esta es una gran empresa que tiene la oportunidad de invertir con las mejores tasas de interés, con la mejor calidad de proyectos y para ustedes. Una aspiración que veníamos manejando desde hace tiempo es la firma de este convenio con la firma Ecoquintas, una de las empresas de mayor reconocimiento por su responsabilidad, por la belleza de sus proyectos, por la atención al cliente. Aspectos que para nosotros han sido fundamentales en cada uno de los proyectos que firmemos por parte de la Asociación Solidarista. Antes nos ocupamos de investigar quiénes están detrás de la empresa, quiénes son, cómo manejan su clientela y hemos quedado totalmente satisfechos y por esa razón estaremos firmando el convenio que va a permitir a nuestros asociados poder concretar también las aspiraciones con toda seguridad y calidad de poder llegar a ser propietarios de un terreno en esta preciosa zona norte, la zona de San Carlos, y especialmente bajo el auspicio de una empresa tan prestigiosa. El grupo Ecoquintas se siente orgulloso de formar parte de esta familia e insta a otras asociaciones solidaristas a desarrollar futuros convenios que beneficien a todos sus asociados. Invitar a todos los asociados de la Asociación Solidarista de Empleados de la Caja para que puedan venir y puedan disfrutar, puedan hacer realidad su sueño con nosotros. Esta alianza se da en base a la necesidad de los asociados de tener esa oportunidad de poder alcanzar un sueño, un anhelo, para compartir en familia y el grupo Ecoquintas se siente muy honrado, se siente muy contento de poder brindar esta oportunidad. Una hermosa vista al volcán Arenal desde todos nuestros proyectos, así que les invitamos para que puedan venir a disfrutar y compartir y lo hagan realidad. Dos grandes se unen, ASEX y Grupo Ecoquintas, para que usted pueda disfrutar con su familia y pueda hacer su sueño realidad. Invitamos nosotros a nuestros asociados que con toda confianza puedan venir y conocer los diferentes, creo que tiene 11 proyectos esta empresa en diferentes puntos de la zona norte e incluso de Guanacaste que podrían ser de gran interés para ustedes. Hemos visitado algunos de ellos y hemos quedado muy satisfechos con el desarrollo, de tal manera que me complace mucho poder anunciarles a partir de hoy para los efectos que he indicado. Sean parte de la familia Ecoquintas, tenemos más de mil clientes y lo estamos esperando a usted para que se integren a nuestra gran familia.